Ok chad, entonces el día de hoy vamos a contratar a una chica para jugar con ella, Valorant Vamos a ver qué tal sale, espero no sea incómodo, espero salga divertido Pues vamos a entrar a la página y pues a ver qué sale Primero vamos a poner filtros, idioma, español, ¿no? Porque pues tampoco voy a hablar aquí Oh shit, estoy viendo muy buenas personas Y vamos a poner mujer, ¿no? Pues es quien cogió también Oh shit, esta morra así es de las típicas que me gustan Ok, no sé por qué dije esto, ok, bueno, vamos Vamos con Ash, bueno, primero dice Hola, estoy muy emocionada de jugar contigo, yo puedo filiar y jugar cualquier rol que tú quieras Estaré agradecida de ser tu pocket sage, ok, qué raro Aquí va la voz Hola, soy Ash, soy de México, soy... Oh shit También sé cómo hablar español, entonces si hablas español, voy a jugar conmigo un rato Pues sacarla de trabajar puedo Ok, vamos a poner, quería saber si estás disponible para jugar dos partidas de Valorant Es muy, ya sé, muy G O creen que sea porque se llama pupito el perfil Verga, es que sí me pasé de verga, ¿verdad? Vamos a eliminar cosas Oh shit, me contestó G No mames, me contestó una mujer Fuck Olis Sí, claro, mis órdenes están abiertas Oh shit, bro Let's go Ok, es momento de pagarle Listo, jaja Listo, te puedo llamar y me pones un 2.3 Vean cómo se le habla a una mujer Sí, sí, cuando quieras le voy a poner Oh shit Ok, no la cagues, no la hace el chat Aquí va Hola Hola, hola Hola Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Todo bien, todo bien A ver, te envío la invitación Oh my god No pinger, eres un no pinger, eres de la Ciudad de México Así es Aún así me, soy muy malo, ¿eh? Aún así me van a Calla, eres mi mismo rango I'm in jet Yo voy, yo voy film Ok, ok ¿Cómo te llamas, Luis? Luis Chiquelis Ah, ya Eh, pues, es que, o sea, mis amigos me dicen pupito Porque, o sea, a ver, por ejemplo Cuando lees pupito, ¿a qué te recuerda? ¿O qué piensas? Pupito Ajá Como el popote Popote, ok Ah, no, es que lo que pasa es que una vez Era en secundaria, estaba con mis amigos Entonces entró un perro Y, pues, digamos que yo en la secundaria, pues, sí Tenía como que rasgos similares a un animal, vaya O un perro Ajá Ajá Entonces, pues, como que le pusieron un apodo a ese perro Y fue pupito Y, pues, de repente como que Oye, ¿se parece a ti, Rafael? Y fue como que, pues, todos me empezaron a hacer burla Pero, pues, se quedó ese apodo hasta preparatoria Y, entonces, ¿te gustas que te diga pupito o rato? Ah, pupito está bien, pero como quieras O sea, siento que igual decir pupito está raro Como que hay una persona que no la conoces O no sé Está muy tierno, pero a lo mejor y te digo rato Porque está más corto Ah, es que son muy malos igual, ¿no? Creo que Oh Buah, ¿qué? Que fueron muchos rookie shots, no te voy a mentir Hace dos minutos No, es que soy muy malo Pues, sí, soy medio malo Solamente creo que igual no dispararon bien No entiendo ¿Y qué música te gusta? Ah, justo oí a CDMX ¿Conoces a Woz? Ah, sí, sí, sí Y, o sea, además de Woz Escuchas más Algo más relacionado al argentino No, creo que sí Que diga Duki Que diga Duki Me gusta Cancelovera también Yo de lo argentino Igual soy muy fan de Duki Oh, Dios te loco Sí, sí Afortunadamente apenas fui a Monterrey a verlo Y me pude tomar una foto con él ¿En serio? Sí, ahí tengo una foto con él y todo Y pues sí, fue como que Fue muy especial, la verdad ¿Es el leco? ¿Te gusta? Sí, o sea, en Argentina Pues también su grupo de amigos, por así decirlo Algo que nos atrapa A lo mejor Litquila, posiblemente Oh, ya, ya Solo que igual Litquila Lo mismo, o sea Pude de que ir y tomarme una foto con él Y todo eso Pero al final ya no fui Porque invité como que a una amiga Ajá O sea, bueno O sea, primero me dijo que sí Y después me dijo como que no tenía tiempo Entonces como que ¿Por qué trabajabas? Va a sonar muy raro Pero, ¿sabes? Como que los ¿Conoces lo que es un stand-up? Supongo Lo que es el stand-up Pues yo era como que el abridor de un Como comediante ya famoso Y yo le abría sus shows O sea, de que Pues me subí antes que él Como según para que la gente Fuera como que más O sea, como que ya estuvieran No sé si decir calientes O sea, como que Ya se rieran mejor Ajá Sí, ya, ya Y pues sí O sea, básicamente era el abridor O sea, eres de que comediante Algo así, algo así O sea, mira Mis amigos dicen que soy gracioso Así que creo que sí Digo, sí Eso era mi trabajo ¿Qué pico? What the fuck? No, eso está demasiado Más raro que me digan ¿En qué trabajas, Sash? Y yo, bro ¿Trabajo cuando valora? Volviendo al tema De pagarle a alguien Como para hablar Creo que se me facilita Por el hecho de que Pues como tú dices Sí, igual no me catalogo Como comediante Porque siento que igual Los shows que da O sea, donde ha abierto pues Es muy para Más gente joven Que gente O sea, son chistes Súper infantiles De que chistes Súper tontos O sea, ajá Son más chistes Que una rutina como tal Ajá, sí Que me hace muy cool Tu trabajo, la verdad O sea, aunque igual Mi sueño frustrado Siempre ha sido el mismo Que el de mi primo Como que ser streamer Y todo eso Sí, me gustaría mucho Ah, tu primo es streamer Sí O sea, se la pasa Casi todo el día en vivo A partir de esta hora Entonces Igual no sé Igual no sé cómo la gente Aguanta de que Estar más de dos horas Así streamiendo Siento que es un trabajo Muy cabrón Aunque igual depende ¿No? Como O sea, que tanta gente A lo mejor te vea Que tanto te apoyen Sí, claro Porque luego a mi primo Por ejemplo Sí le pasa de que Pues a lo mejor En unas seis horas De stream Apenas se suscriben Y cosas así Pues sí es como que Mucho trabajo Para nada Sí Se siente un poquito feo Sí, ya Ay, literal yo Pero ¿Qué juega? ¿Juega a Valo? ¿Tú? Es muy básico Mi primo realmente O sea, es de que Por ejemplo Lo que él hace Es ver la rosa de Guadalupe ¿Sabes? Una cosa así Pero sí, o sea Ve la rosa de Guadalupe Ve videos Habla con la gente Entonces Es lo más básico Lo más fácil Por así decirlo Ah, ok, ok ¿Y tú miras a alguien En Twitch? O sea, que muy seguido ¿Has visto Excusy? Ah, sí, sí Sí, me gusta Excusy Y veo a Papá y Punk Se me hace muy tierno Ah, sí ¿Tierno? Sí No, yo ¿Y a ti? Yo soy más de No sé si conozcas A El Dead Oh, sí, sí, sí Sí, soy muy de verlo O sea No sé por qué me gusta Como que mucho Sos el stream O sea, me la pasa Que 24-7 En los del Dead Ajá Pues igual Desde los más famosos Yo antes veía El Dead O sea, que diga De que el Dead Es un hijo de Igual Que sea de los que lo cita El Dead El Akin ¿Sabes? Ah, sí Oh, ¿neta? ¿Los veías desde hace mucho? O sea, desde hace años Sí Sí, 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 sí O sea Él vivía en Estados Unidos Pero así súper jodido Que no No, en buen pedo Sí, o sea Sí, pues sí Estaba jodido De que Hacía de que sus streams De que Se iba al putas Best Buy En una bicicleta Creo de Una madre así Pero que en Dead Sí, el Dead A la madre Desde en bicicleta Sí, no me acuerdo igual ¿Eso sí pasó? Fuera de pedo Sí El Dead desafío Ah, también el Dead desafío Fue un eventazo Esos, por ejemplo Son mis sueños ¿Sabes? Como que participar en el desafío Como que No sé Como que convivir con varios Estremen Siento que estar O sea, es literal El sueño Siento yo Al menos para alguien Que quiere crear contenido Sí, no me imagino Pero Es lo O sea, siento que Por ejemplo En el Dead desafío Luego meten a stream O sea, sí son grandes Pero no No tanto A la verga A la verga Como que Por ejemplo ¿Viste la serie? No, es que yo solo vi De que estaban Funando a Pan Pero Siento que Pan Es infunable Entonces Da igual ¿Sabes? A mí me importa el fun Pues sí O sea, sí les importa O sea, la razón Sí estuvo muy tonta Sí, entiendo Sí, aparte Diciendo que Esa madre De que ni siquiera Fue culpa de Pan O sea, fue culpa De todos Y Pan Pues ya Dijo Bueno, me sé Me está cayendo muy bien Y me da O sea, me está cayendo muy bien Es como que Está chido que conozca Como que el círculo Oye, que es Era una broma No sé Sí, o sea Igual Por ejemplo Apenas Aquí en la ciudad de México Fue un evento Que se llama Gamergy Sí Que pues fueron varios streamers Y todo eso Y pues yo fui Como que a ver Saber qué había Entonces, este Sí conocí de que Por ejemplo A Pan Lo pude saludar También casualmente Pude conocer a Dom Que fue el causante Como que era Oh, no Sí Siento que igual Me voy a ser fan de Dom Es una muy buena persona Ay, la neta Se ve buen pedo O sea O sea, sí No se merecían Los otros Que los funaran Pero O sea, bueno A lo mejor un poquito Porque la neta Sí se pasaron de verga Pero pues No sé Pero sí se ve De que bien tierno El Dom Gamer Ah, sí A mí sí me daba Ganas de poner en Twitter De que Team Dom Pero Preferí como que No hacerlo A ti por ejemplo Te gusta el anime Eh, sí Me gusta Bro Me están sentando Los putos platas culeros Sí, yo ¿A ti? Uy, es que Mira, no me gustaba El anime Pero pues Hubo un tiempo En el que me gustó Una niña Que pues Veía mucho anime Y pues sí Vi de que Varios animes Con ella O sea De que Por ella Como tal Y sí Vi varios Como Demon Slayer Bueno Creo que fue El más típico Y el principal Que vi Evangelion También Creo Sí, vi algunos Pero como tal Mi gusto Pues no Bro Háblame del verdadero Amor El anime Por una niña Igual En cuestión En cuestión del amor Ahorita sí Estoy muy pausado Mejor Porque mi última relación Fue horrible Entonces Ok ¿Por qué? Eh, porque Lo que pasa es que Pues digamos Que yo Me gustaba una niña Que es de Monterrey Entonces Pues yo pagué De que casi Todo para ir a verla Y al final Como que Digamos que le gustó Más mi mejor amigo Que yo Entonces Ajá Fue muy Típico de novela De que Pues La invitó A una fiesta Y ya Después al siguiente día Me dijeron Y todo Y pues sí Fue como que Bueno Ni modo Neta Cuando escucho Esta historia Que me van a estar Engañando A mí Me engañan Y Es que Yo sé Eso Sí Se me hace Triste Voy a contar El chiste De los mamuts Ya fue Sabía que los mamuts Se extinguieron Porque había puras Hembras Porque si hubiera También machos Se llamarían Paputs Vean Vean como ligar Con un chiste Por ejemplo Yo igual Siento que para Streamear Me ayuda un poco El ser como que Comediante Siento O sea siento que He creado como que Buenos chistes O sea por ejemplo Tengo uno Aunque te lo voy a contar Pero mira Si no Si no Si no te da risa No te rías Ok Está bien No te preocupes Pero esto casi Siempre funciona Me quedé con la mía Ok No es que ya Me estoy riendo Y me sé que A ver Así chévere Ah Que No como iba Ah sí Este Digamos En la era No Se me olvidó Espérame A ver espérame Lo tengo anotado Espérame ¿Cómo era? ¿Cómo era? Chat se me olvidó Ah ok Aquí está Es que como que Tengo rutina Pero básicamente Como que No sé por qué La gente se ríe Mucho de este chiste Pero básicamente Es como Si los mamuts O sea los mamuts Se extinguieron Porque eran hembras Porque si no Serían paputs Ajá Mamuts Papu No verdad Que pendejo Que pendejo Que pendejo Ajá Sí es muy Es muy yo Es como que Ok 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 Porque lo has escuchado Ya con alguien más ¿Verdad? Este No tengo idea No tengo idea De dónde escuché Ese chiste No me acuerdo Ay espérame Eso sí me dolió El oído No te voy a mentir Güey no Mi mayor miedo Es de que No no es cierto No es mi mayor miedo Güey pero Pero Siento que Un día Me van a contratar En el IPAL Güey y me van a subir De que Como o sea A tiktok Sí Pero por qué Porque te da miedo De que De que rentando No hay bro Puta madre Este No me da miedo O sea Me da de que No me digan O sea Yo Yo no tengo Problemas Si me dicen De que Porque A mí me han dicho De que Voy a hacer esto Y voy a estar en stream Y yo ok Pero por ejemplo A ti te daría De que O sea O sea Te enojarías Con la persona No a ver O sea Yo digo Si ellos me avisan Que lo quieren hacer Yo estoy bien Pero Si no me dicen Nada Pues Ay Eso no me enojaría Digo Es un puto tiktok Pero De que Imagínate Que estoy haciendo Algo bien Cring ¿Cómo que? Es que no es broma Es que a mí De que Me dicen La clásica De que Güey ¿Qué es hacer De que El ubu Y así Y yo digo Oh my god Sí Pero Sí O sea Son mis momentos Más downbad Y siento que Alguien me va a capturar El video Dijo downbad Dijo downbad Dijo downbad Si pasa supongo Siento que igual Si fuera streamer Yo también Serían cosas que Son de la cagaría Siento que diría Comentarios muy raros Es que a mí sí Me gusta como que El humor O sea Muy humor De que dice luego Cosas bien Bien fuertes Que igual Luego yo veo Eso del stream Sí Es como que Ay Como dijo eso ¿Sabes? Como que Me gusta mucho Ese humor Pues Sí Y luego también Siento que Sus amigos Le suman mucho Sí Pero depende mucho De la comunidad Hay gente que Neta Les vale Me voy a echar Flores Y no se lo van A funer Porque a ellos No les importa Igual últimamente Esto más como que A los amigos De Ed Porque creo que No sé Como que me dan Un poquito más De risa ¿Sabes? Como que a veces Como que ellos No tienen mucho Que perder Y ya les importa Menos Que decir ¿Sabes? Está bien cagado Pero es que sí Siento que luego Sí es muy pesado Ah pues El Ed Pesado Pesado Pero sí El humor Luego sí Se pasa un poco Sí ¿Qué te hizo Venir al Y pal? ¿Cómo lo encontraste? Pues o sea Por ejemplo Tú ¿Por qué ¿Por qué crees Que la gente Por ejemplo Te contrata O contrata en general? Siento que se les hace Cagado O sea Por Pero digo yo Como alguien Que yo siempre digo Que quiero contratar El humor Por eso digo Que a mí No me molesta Que De que La neta lo hizo Porque se veía gracioso De que Perdón wey De que No me molesto Porque Yo quiero hacer eso O sea O sea Eso sí Si hay gente Queda Pues a lo mejor No tiene que alguien Con quien hablar Y así Y la verdad Yo estoy feliz De poder ser la ayuda Pues igual Igual pues Un gusto Yo más que nada Creo que Era para convivir Con alguien Para Igual A lo mejor Sí Probar experiencia Obviamente Pero Creo Fue buena experiencia O sea Siento que Me dio pena O cosas así Ay Me alegre No sé Yo espero que Te lo hayas pasado Bien Yo me la pasé Muy bien La verdad Muy interesante Todo lo que Me comentaste La verdad Se me hace Super padre Lo de tu trabajo Bueno Lo de tu ex trabajo Y En serio En serio Que si tienes ganas Dale No va a pasar nada Yo confío Yo confío Ojalá algún día Se me haga Lo de ser streamer Y así A lo mejor Bueno pues Mucho gusto Ojalá Algún día Se vuelva a dar La ocasión De volver a jugar Y todo eso Claro 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 Vale Pues bonita noche Bye Y un gusto Igual Un gusto Alan Bye Bye ¿Me dijo Alan? Le dije que era Rafa No Alan What the fuck ¿Me dijo Alan? ¿Me dijo Alan?